¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo video en el canal. El día de hoy estamos jugando Gasfall, lo estamos jugando en PC. Yo sé que ustedes dirán, Epsilon, ¿por qué no lo estás jugando mejor en PlayStation 5? Porque me gusta más cómo corre en la PC, ¿sabes? Va más fluido, va más bonito. Bueno, ya veremos, ¿no? Si uno me da tirones o se me cierra de la nada más adelante, creo que me daré por servido. Pero vean, vean, va fluido, va bonito, se ve bastante bien. Así que, ahora mismo lo estamos jugando en PC. ¿De qué va este juego, Epsilon? Este juego es básicamente un RPG. Ya sabes, de esos en los que vas por ahí farmeando cosas, recogiendo recompensas, haciendo expediciones para ir mejorando cada vez más a tu personaje. Hasta que, en fin, te conviertas en el ser más poderoso del mundo y nadie pueda contra ti, ¿no? De eso se trata, de ir subiendo de nivel e ir avanzando. Ahora mismo traigo a este personaje que se encuentra envuelto en un conflicto de intereses con su hermano por los terrenos de la abuela. Tú sabes que eso siempre trae problemas. Entonces, se peleó con su hermano, ¿no? Básicamente por problemas de intereses y ahora mismo, y fue derrotado por su hermano, además de eso. Y pues ahora mismo lo tenemos aquí porque hay que cobrar venganza. Estarán de acuerdo conmigo en que las cosas no se pueden quedar así. Nadie cede nada más porque sí, estas cosas le están pegando a ese caballero, pero yo también estoy pegando. Pensé que lo venía a salvar, pero ya vi que no. Perdóname, brother, perdón. Vean cómo se ve gráficamente el juego. Creo yo que se ve bastante bonito, bien conseguido. Pero hay muchos a los que no les gusta el tipo de diseño del juego. No sé si exactamente el diseño de los mundos o de los personajes, o no sé. Pero gráficamente creo que el juego está bien conseguido. Los reflejos al menos. ¿Se ven bien las texturas? Vean ustedes, vean ustedes. Ustedes díganme, en la parte de abajo, a Chihuahua se murieron solos. Yo no les hice nada. Maravilloso. Menos trabajo para mí. Yo todavía no sé muy bien de qué va el juego. O sea, yo apenas empecé a jugar. Lo que les estoy contando es lo que venía en la cinemática. Pero yo también estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo a jugarlo. Estoy aprendiendo a la historia de qué va el juego. Pero sí tengo entendido por el trailer y los gameplays que salieron antes del lanzamiento de la PlayStation 5. Que es un juego del tipo RPG. Vamos a matar esta cosa. Creo que lo pude haber ejecutado sin complicarme la demasiado. Pero pues no. Yo quería pelear así. Ah, este sí puedo. Mira. Así. Oh, ok. Y así me deshago de él. Mucho más rápido. Solamente me desconcierta. ¿Por qué se dejó que lo matara? ¿Qué problemas tenía en la vida ese meme? Oh, ve qué puerta. Esa puerta. Se ve como de oro puro esa puerta. Si tan solo pudiera llevarme un pedacito de esta puerta, estaría muy bien. ¿Mueres? 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 ¡Ah, caray! ¿Ese de dónde salió? Ese, compa, no estaba. A ver. ¿Así? Oh, no sé. No lo llegué. Este le está poniendo un escudo al otro. Veanlo. Veanlo cómo le pone un escudo al otro. Quiero deshacerme del primero. Si no, voy a batallar. Voy a batallar. ¿Esto solo ves? Creo que me recuperan la salud. Sí, exactamente. Me recuperan la salud. ¿Los maté? ¿Por qué? Por esta cosa. ¿Qué es? Mantén presionado. LV para desbloquear, para bloquear con tu escudo. Ya tengo un escudo. Esto es nuevo. Esto es nuevo, ¿eh? Y este se muere rápido. Uy, llegaron otros. ¡Oh! Ese golpe fuerte estuvo, estuvo buenísimo, ¿eh? A ver, tengo que ver bien cómo hago ese combo, porque... Uno, dos, tres. Ok. Es tres ligeros y uno fuerte. Perfecto. ¡Oh! Y puedo dejarlo así, ¿eh? Toma. Y le das un escudo así. Y se desmaya del susto. Ja, ja. Ok. Perfecto. Bien por mí. Dos, tres. ¡Uf! No sé. ¿Este me rebotó? ¿En serio? Óyeme, te quiero aventar el combo chido. Y tú... ¿Me estás rebotando? No se puede, joven. Perdóneme, pero no se puede. Bien. 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 Y el pesado... ¡Uh! ¿Y se bloqueó? ¿Me lo bloqueó? Me lo bloqueó, ¿eh? ¡Ah! ¡Le reboté la flecha! ¡No más! Me pasé de lanza, ¿eh? Con ese rebote de flecha me pasé de lanza un poquito. Sí, sí, sí. Me pasé tres kilómetros de lanza con eso. ¡Uy! Me voy a morir. ¿Cómo me curo? Me dijeron que me curaba con un botón. ¡Pero no sé cuál! Le reboté la flecha bien. Bien, Epsilon. Gracias, Epsilon. ¡Poma! ¡Ja, ja! No veo nada. No veo nada. Me parpadeó el monitor. ¿Por qué tengo ese problema? Últimamente he tenido el problema de que cuando juego en monitor... Cuando juego en PC, el monitor de pronto se apaga. Y es por culpa de que tengo tres monitores. Pero no sé por qué, digo... Hay muchas personas que tienen tres monitores en su setup. Y no los veo quejándose de que uno parpadea. No sé por qué el mío uno parpadea. ¡Uy! ¿Puedo comprar esta habilidad con la que me teletransporto hacia los enemigos y los masacro? Yo la quiero. ¿La voy a comprar? Ahí está. Mi punto de habilidad me lo acabo de gastar en esta cosa. ¡Uy! ¡Ven más! Está más grandote de lo que pensé. Está mucho, mucho más grandote de lo que pensaba. ¡Wow! A ver, vamos a seguir avanzando por este lado. Aquí me acabo de encontrar otra cosa común. De hecho, es otra espada. ¡Ay! Es una espada. A ver. ¡Ay! Son dos espadas. Me gustan. Me gustan estas espadas. A ver, las voy a calar. Las voy a calar. Me las voy a llevar y las voy a usar justo aquí. A ver qué tal. Son armas. Ah, pero ya no tengo escudo. No, sí tengo. Olvídenlo. Pensé que no tenía escudo, ¿eh? Por tener esa arma. Pero sí tengo. Me lo reviento. No puedo porque este men le está poniendo escudo. ¡Shit! Me están pegando. Y yo con esta men digo, mira. Toca la mira esta. ¿Por qué no puedo pelear libremente? Siento que me limitan mi forma de pelear la mira. Porque siempre la tengo que tener puesta en dirección hacia el enemigo. Si no, no jala. Entonces, no sé. Esto de que tenga una mira no me termina de agradar. No sé. Es cosa de acostumbrarse. Digo, lo digo ahorita. Pero pues igual y después de dedicarle unas horas me acostumbro y ya dejo de batallar, ¿sabes? A ver si sale la habilidad como debe ser. ¡Oh! Ahora sí que salió. Ahora sí que salió la habilidad como se supone que tenía que salir. ¡Uy! No, no. Ya con eso, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! No, sí. Muy bien. Muy bonita la habilidad. Ya me gustó. Ya me gustó. La quiero. Me la quedo. Sí es lo que compré. Nada más que tenía que tener esta espada para que funcionara como se veía en la foto. Entonces definitivamente cambia dependiendo del... ¡No le atiro! Me olvida que tengo que voltear hacia donde él está. Si no, no jala. Ahí voy. ¡Oh! ¡Qué buenas ejecuciones, eh! Oye, ya me gustó. Ya me gustó. Es nada más por tener esa triste ejecución. Ya me está simpatizando más el combate del juego. Voy a dejar de decir que no me estoy acostumbrando. Creo que ya con eso me empezó a gustar. ¡Otra cosa verde! ¡Otra cosa verde! ¿Arma? Un anillo. A ver, los anillos van aquí justamente. Y tengo dos. De hecho, ni cuenta me había dado. Más 14% de daño físico. Me lo pongo. Y en el otro lado, me puedo poner otro anillo más. O sea, puedo llevar dos anillos. Tengo 10 dedos. Pero solo puedo llevar dos anillos. ¡Excelente! ¡Qué bien aprovechadas están mis... Mis... Mis apéndices. ¡Uy! ¡Nivel 3! Acabo de subir a nivel 3. Me voy a ejecutar a esta cosa. Bien ejecutado. A ese de ahí me lo voy a... Miren, 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 miren. ¡Toma! ¡Ay, no le hice nada! ¿Por qué no le hice nada? Creo que le tengo que dar con ataque básico nada más. Si no, no funciona. Ven, 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 ven. ¿Cómo ahora sí le estoy haciendo daño? Sí, creo que efectivamente le tengo que dar solo con ataque básico. ¡Ven, no se ha muerto! ¡Muere! ¡Muere! Ahí está. Se ha murido. ¡Uy! Creo que ahora sí, oficialmente acabo de llegar contra un jefe. No hay nadie aquí. Solamente ese men. Se ve peligroso. Se ve peligroso. Se oye peligroso. ¿Es una máquina esto? Esto es una máquina, ¿eh? Si algo sabemos de estos juegos es que las máquinas siempre son peligrosas. Él me hizo daño y no sé ni cómo. Esquiva, 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 mono. Esquívalo. ¿Se puso un escudo? ¿Se puso un escudo el mendigo? ¿Qué le pasa? Yo también tengo escudo, ¿sabes? Si se te ofrece, yo también tengo escudo. ¡Ah! No puedo hacerle esas... ¡Uy! No le puedo hacer de esos porque... ¡Me rebota! ¿Cómo? ¿Por qué? Quítate, quítate, quítate. ¿Qué algo va a hacer? Un escudo. Ok, perfecto. ¿Qué viene? ¡Oh! Siempre me rebota cuando hace eso, no sé por qué. ¿Podré vencer? ¿Lo podré vencer? Este es mi primer jefe. ¿Por qué no hace el ataque pesado que quiero que haga? ¡Ah! Ya me... Sí, me tardé demasiado en quitarme. ¿Algo va a hacer? Algo está haciendo. Está lanzando una especie de rayos solares. Está quemando toda el área. Si piso lo quemado, probablemente me haga daño a mí mismo. Toma, venga. Ese es el ataque que quería hacer. Le me hacía cerrar. Algo va a hacer otra vez. Los rayitos solares. ¡Ay! Se me dio. Lo bueno es que subí hasta nivel 3 antes de llegar hasta aquí. Entonces, creo que... No, olvídenlo. Olvídenlo. Explota. Si le lanzo mi escudo. ¡Oh! Ahora sí le puede hacer el combo este, loco. ¡Ay! Pero pisar el fuego es malo, ¿no? Olvídenlo. No quiero pisar fuego. Me largo de aquí. Este me sigue haciendo daño con eso. ¡Uf! Júrate. Está más difícil acercársele. Mucho más difícil acercársele porque ahora está spameando los rayos estos. Jefe. Se le nota que es un jefe. ¡Ah! Tiene protección contra escudos. Lo que me faltaba. Que tuvieras protección contra escudos. Era todo lo que me faltaba. Venga. Muy bien, muy bien. Creo que lo estamos haciendo bien. ¡No te quemes! ¡No te quemes! ¡No te quemes! Eso. ¡Ándale! ¡Ay! Que me dio. Apenas que le había dado un rayazo. ¡No! ¡Dos! ¡Ataque! Un ataque muy fuerte, pero... Y le dimos. Y sigue viniendo el infeliz. ¡No! ¡No le hago nada! Yo pensé que lo iba a desmayar de un golpe, pero no. Al parecer es más complicado que ese golpe. Su escudo se puso escudo al infeliz. ¿Ya lo maté? Creo que ya está, ¿eh? ¡Venga! Creo que lo hemos logrado y me llevo su ojo como recompensa. Este primer jefe te dice algo de lo que te espera más adelante con los jefes que te vayas encontrando en un futuro. Este juego lo estoy jugando en la dificultad normal. Si lo quieren disfrutar más, yo les recomendaría que lo jueguen en difícil. Porque en este punto, después de hacer los combates y todo, me digo a mí mismo, lo hubiera puesto en difícil. Porque el combate... Bueno, este es el primer jefe. Y me hubiera gustado que fuera más complicado. Entonces, para eso existe el modo difícil. Si se llegan a comprar este título, les recomiendo yo, para que lo disfruten más. Para que sea más retador, jueguenlo en difícil. Y todo se derrumbó. Ok, ok. Haciendo daño a la propiedad pública. Excelente. Último santuario. Acabo de llegar a algún sitio. ¿Qué es eso? Creo que es la voz que me estaba hablando, ¿eh? Sí, definitivamente sí. ¡Ay! Me parpadeó la pantalla otra vez. Justo en el peor momento. Pues bueno amigos, esto es Godfall. El nuevo juego de RPG que fue lanzado para PlayStation 5 y para PC. O sea, es un juego de nueva generación, se podría decir. Así que, pues es esto. Esto es un poquito. Son los primeros minutos. Un poquito de los primeros minutos de lo que es este título. Platíquenme en la parte de abajo qué les pareció. ¿Les gustó o no les gustó? ¿Es tu tipo de juego? ¿No es tu tipo de juego? Déjenme su comentario en la parte de abajo. Y si el video te gustó, deja tu like. Y si no te has suscrito, suscríbete para que no te pierdas los mejores gameplays de YouTube aquí en el canal. Yo por el día de hoy me tengo que despedir, pero no se preocupen porque nos vemos la próxima. ¡Chao! Voy a romper por acá a ver si me encuentro algo útil. En estos juegos la clave del éxito es romper. Siempre. Qué bonito reflejo, sencillo. Me gusta la iluminación. O sea, algo que me gusta de este juego es la iluminación global. Que las cosas brillan mucho, sí, pero la iluminación global está bastante interesante, sobre todo en los reflejos de las cosas.